¿Te hace cumpleaños? ¿Cuántos años cumples? ¿Tres? ¡Oh, qué linda! ¿Dónde está la cumpleaños? ¿Y tu hermana? Ahí está ¡Mira tu hermana! ¿Ya, mi amor? ¿Puedan ya? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, hijita! ¡Happy birthday to you! ¡Hasta con la! ¡A ver, suprimo, mira acá! ¡Hasta con la vuelta! ¡Oh! ¡Qué lindo que está todo, mi amor! ¡Mario bros! ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!